Música Buenos días, somos docentes del CECITI Planteo Alcaldane, hoy les vamos a presentar la técnica de glicemia capilar. Este procedimiento se realiza con la finalidad de conocer los niveles de glucosa en sangre. Para realizar este procedimiento necesitamos de un glucómetro, tiras reactivas, lancetas, un lápiz lanzador y torundas. Identificamos al paciente, nos lavamos las manos, si el paciente lo puede realizar también se debe ir a lavar las manos para que se nos salga más efectiva la muestra. Cuando ya lo identificamos le vamos a tomar la muestra. Antes que nada vamos a preparar nuestro glucómetro. Preparamos nuestro glucómetro, cuando este ya está listo, nos está marcando la gotita, vamos a tomar la muestra. Pedimos al paciente que nos permita su mano. En estos tres dedos laterales es donde debemos de tomar la muestra ya que son los dedos que menos se utilizan. Entonces las partes laterales vamos a considerar para hacer la muestra, hacemos el llenado capilar. Posteriormente hacemos asepsia y con el lápiz lanzador vamos a hacer una punción, le decimos al paciente que va a sentir una molestia. Tomamos la muestra y esperamos a que nos marque la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Si es en ayunas tiene que ser de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. En este caso como es pospandrial por eso nos dio una cifra, pues dijéramos que entre comillas normal, pero es porque ya mi paciente no está en ayunas. Muchas gracias, eso es todo. Gracias.